Con el objetivo de capacitar a trabajadores del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, realizó talleres para explicar el uso del sistema electrónico de acceso a la información pública de Oaxaca. Ante esto, el consejero presidente de la Cotaipo, Esteban López José, detalló que este curso es en respuesta que hace unas semanas el Tribunal capacitó a trabajadores de la Comisión ante la necesidad de seguir ofreciendo a la ciudadanía el acceso a la información pública. Bueno, en este sentido nosotros como comisión lo que calificamos son los tiempos que la propia ley dispone. Una solicitud de acceso a la información de arranque, el sujeto obligado, la dependencia que esté identificada como sujeto obligado, pues tendrá 15 días para dar respuesta. Ya hablamos de 15 días hábiles. Esto dicho de otra manera, pues propiamente son tres semanas. Esteban López señaló que para el próximo año se reformará la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde se pretende disminuir los 15 días hábiles a 10 o menos para dar una respuesta inmediata. La ley general que viene en futuro, en tanto se apruebe la Ley Federal de Transparencia, es que se acoten tiempos y se uniformen a nivel nacional, porque hay estados donde hay acotamientos en tiempos, hay estados donde todavía son más largos sus tiempos. Te puedo decir que un ciudadano en alguno de los estados, para un procedimiento final, se lleva hasta seis meses. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.